Bueno, 3 cuartos más 1 medio menos 2 tercios. Me da igual el número de fracciones números que haya, se procede de la misma manera. 1, se hace el mínimo común múltiple. ¿Cuál es el mínimo común múltiple de 4, 2 y 3? Muy bien, 12. Y ahora se buscan las fracciones equivalentes, que ya os dije cómo era. 12 entre 4, 3 por 3, 9. Y mira cómo se mueve. Ahora, 12 entre 2, 6 por 1, 6. Y ahora no me miréis. Yo espero que no salga el 4 ahora. 12 entre 3, agarra el ovo al gato. 4 por 2, oh, el oso es el peor, el que peor rima tiene. ¡Shh! ¡Eh! 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 ¿Quién ha dicho eso? No, yo he dicho comer. Y ahora se pone el mismo denominador y se operan los numeradores. 9 más 6 menos 8. Y si se puede, se simplifica. Pero esa no se puede simplificar. ¿Qué? Lo de la multiplicación. Vamos a una cosa cada día. Aprende esto bien y luego aprende a multiplicar. Pero es que ya directamente lo está mandando y también es que... Vale, ahora te lo explico. Venga. ¿Qué hago? ¿Y ahora cuál es el mínimo común múltiplo? 12. Vamos a ver los números que salen ahora. 12 entre 1, por 2, agarra los ovo al gato. 12 entre 3, por 2, no quiero rima con el oso. 12 entre 4, por 1, date la vuelta otra vez. Es que no disfrutáis haciendo los ejercicios ellos. Es divertido. No entiendo por qué no disfrutáis. A ver, 24 menos 8. 16 más 3, 19. Esto no se puede simplificar. ¿Vale? Paula, ¿lo ve que es igual? Fácil, ¿no? Que ya puede hacer los dos. Los otros dos ejercicios que vienen a continuación. Que son de tres fracciones, ¿vale? Y ya está. Después de ahí. Nito la multiplicación.